Casi 800 kilogramos entre productos vencidos y carne no apta para el consumo fueron secuestrados en diferentes operativos del área de fiscalizaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca. Detalles dio el responsable del área, José Luis Montanaro. Bueno, esto fue en tres locales comerciales, tres supermercados, que, bueno, uno fue por denuncia, otro de oficio, encontramos 400 kilos de mercadería en total en los tres lugares, mercaderías varias vencidas, fuera del lapso de aptitud, y aparte 350 kilos de carne aproximadamente que no estaban en condiciones tampoco de ser comercializadas. ¿En qué sector de la ciudad? Uno en calle Viamonte, otro en calle Sarmiento, y otro en calle Pampa Central, el barrio noroeste. ¿Son supermercados chinos? Son supermercados de origen oriental, sí. Los tres que nosotros fuimos fue el día de ayer y hoy. Uno por denuncia y dos por oficio. ¿En qué condiciones estaba la mercadería? Bueno, como te decía, fuera del lapso de aptitud, no estaba apta para la venta porque estaba vencida, y la parte de cárnicos estaban en los tres supermercados, en un freezer, en la parte de depósito, congelada, cuando tiene que venderse fresca la carne. Eso nos da la pauta de que no sabíamos la procedencia, por ende se procedió al secuestro. ¿Y cómo sigue? ¿Hay una multa? ¿Están los locales clausurados? No, clausurados no, porque automáticamente cuando la falta que puede de alguna manera perjudicar su consumo está saneada porque la secuestramos, no da para una clausura. Pero sí se labraban las actuaciones para que vayan al tribunal de faltas y el juez de faltas determine cómo prosigue esto. Hablaba de la mercadería. ¿Qué tipo de mercadería era? Bueno, tenés mercadería perecederos y cárnicos. Entre los perecederos tenías, qué sé yo, mercadería varia, había desde bebidas alcohólicas y analcohólicas hasta productos secos también. ¿Qué se hace con esa mercadería? Esa mercadería primero queda secuestrada en el control sanitario y luego queda a disposición del juez de falta para la destrucción en el relleno o lo que podemos dar en el tema de productos cárnicos a entidades proteccionistas se entrega a ellos. ¿Cuál fue la reacción de los propietarios? No, no, la verdad que no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Automáticamente cuando constatamos que la mercadería no estaba apta para consumo ellos accedieron a entregarla.